Yo creo que esta situación ha obligado a la gente a tener que reinventarse y que hay que buscar soluciones para poder salir de esta situación de la mejor manera posible. Ya sea la gente de la cultura, como la gente que tenga empresas, como la gente que sea autónoma, que tenga que sacar esas cazañas del fuego y tenga que buscarse la vida de algún modo. Pues mira, justo cuando empezó el confinamiento, iba a empezar una gira que iba a empezar por marzo y iba a acabar en octubre. Obviamente se canceló todo y al principio se pensaba que no íbamos a tocar hasta 2021. Y nada, al menos como que hemos podido reorganizar una gira ahora en agosto y septiembre hasta que no nos cancelen nada. Y nada, pues al menos como este tiempo de parón, pues ha dado tiempo a empezar a grabar el disco y a dedicar más tiempo a las canciones y centrarme en el trabajo del disco. Bueno, de hecho es que yo nací en Benicá, sí, pero mis padres los dos son de Zaragoza y Cuevas es el pueblo de mi abuela. Pero aún así como que siempre creo como que Aragón y siempre como lo he tenido muy calado dentro y como que lo he vivido. O sea, he estado siempre en, como que he pasado mucho tiempo en Aragón y me he criado como parte de mi vida en Aragón. Y al mismo tiempo como que creo que la música la he amado también de aquí y creo que las referencias que he tenido han sido de aquí. Creo que ahora mismo como que el volver a la tradición o la música tradicional, por decirlo así, el experimentar con ella o ponerla como en la palestra es la cosa más moderna que se puede hacer. Porque al final, o sea, considero como que la música tradicional es una música que es trascendental y que va de generación en generación y que creo que nunca va a morir, ¿sabes? Y va a pasar a lo largo de los años y creo que es perfectamente viable la música tradicional o el folclore con algo moderno. De hecho, el videoclip de Guantanamera fue grabado ahí en Cuevas y grabamos las partes del pantano de Santolea que sale ahí, la fuente del pueblo y el chorro de San Juan ahí arriba, no sé. Son todos elementos que quise pues reflejar en esa canción y con los que me sentí identificado. Pues que vaya todo lo mejor posible, que mantengamos toda la seguridad y la distancia y tal y que la gente se lo pase bien y que disfrutemos todos y que ojalá que se cree un ambiente súper bonito que seguro que sucediera. Gracias. Gracias. Gracias.